Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidas, bienvenidas un día más, yo soy Naida y estamos aquí en otra vez en Overwatch Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día que hayas hecho click, de verdad, muchísimas gracias Así que vamos a ver otra vez las notas del parche, esto ya lo he dicho en vídeos anteriores Pero lo digo otra vez, ha habido un... mira, ahora me sale hasta en español Ha habido un parche de balance que lo han hecho, así que han cambiado, han nerfeado a Tracer Que ya tenéis un vídeo de ella, tenéis también a Hilari que le han reducido los daños de su rifle Los dos, los dos, bueno, ya me entendéis A Juno también, pero es que Juno no lo voy a hacer ahora, vale Ahora me apetece seguir viendo los que hicieron anteriormente Con justamente antes del parche este de balance, que solamente han tocado esos tres héroes Hicimos una de D.Va Pero quiero ver la jabalina de Orisa Porque supuestamente ahora hace más daño, en vez de 60, 80 Y quiero ver si realmente pues es más efectiva A lo mejor no notamos la diferencia Que puede pasar, eh Yo por ejemplo con Tracer, que ha sido digamos de las últimas O incluso con D.Va, su escudo, porque es su escudo lo que le han nerfeado Pues eso, pues no se nota un tanto De hecho a D.Va la habían puesto como antes estaba Así que, digamos es un nerfeo, pero está fuerte, vamos Para mí está muy bien, D.Va Yo es que, a ver, si le ponían los 5 segundos más Estaba estupenda A ver Ahora Ah, vale, llevo mi Orisa Patito Tío, me encanta esta, me encanta la Orisa Patito, eh Bueno, saludo a todos Tío, tengo que ponerme los grafitis también Hola A todos Mira, 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 mira Mira, mira Por cierto Sé que lo he dicho en todos los vídeos Pero lo vuelvo a decir Ah, pues sí que hace daño, eh A ver Sí que hace bastante daño Espérate Dale Ahí está Le he dado el dedo Ay, esto corró Espérate Porque se me han metido ahí todos juntitos Y yo delante Genial Lo normal de mí No pasa nada Ok Ahí está Ay, no he podido darle Ok Seguimos Vale Ok A ver si Ay, no Le he apuntado mal Vale Ok Me gusta más esta mira Tío, se nota que este tipo de mira Sí que la he tocado Bueno, he tocado Sí que he jugado yo ¿Dónde vas? Vale Uno menos Espérate que se me recalienta Tío Estoy haciendo demasiado, eh Estoy haciendo demasiado Espérate Ahí no se ha No Me ha salido Vale Si yo me subo Ahí está Vale Ponte aquí Tú tira para atrás Tú ni te me asomes Mierda Ah Es que me ha quitado Es que no me estaba curando ninguno, eh No me estaba curando ninguno Bueno, el El Zenyatta Salía de De ahí Pero la Kiriko No No veo Que me cure Vale 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 Necesito que me cure Alguien Ahí está Vale Hace daño, eh La jabalina Hace daño Vale No pasa nada No pasa nada Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? Mierda No le he dado Vale Seguimos Vale ¿Dónde vas? Vale Seguimos Para adelante Tío En serio Venga Va Tiramos Un momentito Anda Agrupaos Agrupaos Un poquito Anda Venga 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 Aparecer Vale Mierda He fallado Vale Pero fuera Eh ¿Dónde vas? Vale 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 Guay 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 Mierda He fallado He fallado Tengo que controlarla un poquito Eh Vale Un momentito Un momentito Que me tire para atrás Vale Nada Tira 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 para atrás Vale Vale Vas fuera Vas fuera Vas fuera Te has Te has ido Para adelante Demasiado Para adelante Tío De verdad Eh Uy Uy El este Vale Tira Tira Para atrás ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Ay Mierda He calculado mal Vale Ahí está Tío Por lo menos Le voy dando ¿Eh? Que es lo que Me gusta Espérate Vale Espérate Que vaya Que si no me mata He hecho Seis mil Seiscientos De daño Dos asesinatos Con jabalina La precisión De cincuenta y cinco Y es que también Dentro de lo que cabe Tengo que Tengo que Aprender Y es que Es que Me Mierda Vale Vale Una menos Vente por aquí Ahí está Mira Mierda Se ha librado Por Se ha librado ¿Eh? Ay Mierda Ahí está Vale Si que la noto Más fuerte La jabalina ¿Eh? Bueno Tiene que estarlo Si o si Ahí está Ahí está Ahí está Ay Me ha tirado Para atrás Me ha tirado Para un lado Ok Doce Siete mil Novecientos Eh Si que Noto que hace Más daño Vale Vale Ok Bueno No está Mal No está Mal Su jabalina Está Más Fuerte Aunque Yo Sinceramente A Orisa La veo Bueno Ya de por si La veía Fuerte Vale La veía Muy fuerte Y ahora Que la han Hecho Se la han Subido Eso Aún Encima Más Vamos a ver Un momentito Cual es El mejor Momento Que la Ya me ha Querido Destacar A ver Puede ser Una patata Seca O O Todo Lo Lo Bueno A ver Ah Bueno Este Le tira Para Atrás La tira Para Abajo No se ha Visto Pero Que rabia Me ha Dado Cuando Me ha Escapado El Led Weaver A ver Mira Vamos a ver Que es Con Juno Que momento Me ha Destacado Porque De hecho Juno A mi Me está Gustando Mucho Creo Que No se Si va A ser Un poquito Mi main También Junto Ahora si Que si Lo digo Junto Con Moira Porque A mi Moira Me gusta Muchísimo De hecho Me salva Bastante Cuando Es Otro Otro Support Y elijo A Moira La mayoría De las veces Me sale Bien Tiene Tiene Mucho Movimiento Aquí Aquí No Pero Me pongo Lo suelo Poner Justamente Su Su Semi Arco De Velocidad Lo suelo Poner Y entonces Me suelo Pasar Por Entre Medios Y así Utilizo Su Velocidad Y También Pues Hago Las Kills Que Aquí Lo Estaba Descubriendo Yo Aquí No Paso Por El Aro Ese Semi Aro Pero Porque No he Podido Pero Si Logro Hacerlo Me Encanta Me Encanta Pasar Para Coger Su Velocidad El Tiempo Que Esté Y Hacen Mucha Skill La Combinación Con Su Salto Y Me Gusta Me Gusta Bastante Juno Esto Y Me Pensaba Que Iba A Ser Otro Tipo De Support Que Iba A Ser Bastante Difícil Pero A ver Tienes Que Tener Habilidad Sobre Todo Con La Del Clip Derecho De Las Bolas Pero Me Me Gusta De He De Hay Algunos Compañeros O Enemigos Que Claro Saben Que Juno Lo Estar Tirando Y Se Esconden Pero Bueno No Pasa Nada Para Mí muy divertida hasta ahora así que gente me despido de todos vosotros, nos vemos en un próximo vídeo, así que chao chao